Muy buenas noches. Bienvenidos a la información local. El alcalde de Linares, Juan Fernández, inauguraba esta mañana la lectura del Quijote en la Biblioteca Municipal. Un asunto del que vamos a hablar en este informativo que comenzamos con titulares. La hermandad de la resurrección y amor ponía fin a una complicada Semana Santa en Linares a consecuencia de la lluvia. La Semana de Pasión ha sido un revulsivo económico para el comercio y la hostelería de la ciudad. Juan Fernández inauguraba esta mañana la lectura del Quijote en la Biblioteca Pública Municipal. La Diputación convoca hasta el 15 de mayo las ayudas para eventos de interés turístico. Un espectáculo teatral recreará la vida y obra del poeta andaluz Antonio Machado en el Teatro Cervantes. Después de varios días de lluvia que han impedido la estación de penitencia de varias hermandades de Linares, ayer domingo se abría un claro en el cielo para dar paso a la resurrección. La meteorología durante miércoles, jueves y viernes santo ha llevado a muchas hermandades a dejar a sus imágenes titulares bajo techo por la amenaza de lluvia y de tormenta eléctrica. Otras tuvieron que recortar sus itinerarios para evitar el agua. Dos de ellas, Descendimiento y Expiración, llegaron incluso a mojarse, ya que les cogía en plena estación de penitencia. Ya el domingo de Resurrección amanecía un día frío y gris con nubes en el cielo, incluso con previsiones de lluvia en Linares, algo que no impidió la salida de la hermandad del Resucitado, aunque sin llevar a cabo su recorrido completo, ya que la Junta de Gobierno decidía acortar su itinerario a partir de su paso por carrera oficial. Arropada por multitud de personas y con el acompañamiento musical de la agrupación Nuestro Padre Jesús de la Pasión, la Cofradía del Misterio de la Gloriosa Resurrección y Amor Hermoso iniciaba su recorrido a las 10 de la mañana, cuando las puertas de Santa Bárbara se abrían para dar paso a la hermandad. Uno de los momentos más especiales se vivió en las inmediaciones del Parque de Bomberos, donde se dedicaba una gran petalada a las dos imágenes titulares de la cofradía y donde se pudieron escuchar saetas como esta. Ya se acabaron tus penas. ¡Ay, por eso tu lindo ojo! 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 ¡Ah, consuela! La hermandad volvía a su sede canónica antes de lo previsto, después de la decisión de recortar el itinerario por la amenaza de lluvia. Una semana santa que ha sido una fecha, un año más, para el reencuentro de muchas familias, pero también para dar impulso al comercio y a la hostelería de la ciudad. Así lo aseguraba el alcalde de esta ciudad, Juan Fernández, que entendía la decisión de las hermandades que este año no han podido realizar su estación de penitencia a causa de la inestabilidad del tiempo. Afortunadamente, bueno, se han celebrado los desfiles procesionales que han podido salir y como siempre, pues la frustración de las personas que después de todo un año preparando, pues es lógico que se les rompa el alma, se les saltan las lágrimas. Y cuando se dice, no salimos por precaución, por aparato eléctrico, porque van muchos niños, porque no podemos dañar la imagen, porque, en fin, sería un desastre si nos caen cuatro costas, ¿no? Y eso, pues frustra a muchas personas que durante muchos días se preparan para ello, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo hay otro año, ¿no? Por delante y guardan esa fe y esa vocación y esa motivación para el año que viene y la refuerza, de alguna manera la refuerza, pero tienen que expresar y manifestar pues esa frustración y ese dolor y ese berrinche, ¿no? Que vemos cuando se decide la comisión pertinente que bastante tienen, con tener que decidir si salió o no, quién sabe lo que va a pasar luego. Porque luego es muy fácil decir, pues, si hubiera salido, pues no ha llovido, pero quién sabía, ¿no? Además, Fernández ha resaltado la importancia de estas fechas, no sólo por su carácter religioso y cultural, sino como un momento especial para el reencuentro de muchas familias que, por diversos motivos, residen fuera de Linares y vuelven para vivir de cerca la Semana de Pasión. Unos días que también son vitales por el impacto económico que conlleva, sobre todo en el comercio y la hostelería de esta ciudad. Una época buena para socioeconómicamente, por una razón, las personas que vienen, las familias que vuelven, los linarenses, los que están fuera de nuestra ciudad y demás, y siempre hay un reencuentro con muchas personas en estas fechas. Y, bueno, también socioeconómicamente, eso sería de la parte social, afectiva, emocional, familiar y demás. Pero luego la parte económica, la parte comercial, por siempre, es una fecha. Hay nutrientes económicos para la hostelería de nuestra ciudad y que esperan los hosteleros con mucha fe y con muchas ganas, ¿no? Si el tiempo hubiera estado algo mejor, pues siempre se disfruta más, ¿no? Y se obtiene más, es más rentable. Pero las cosas vienen como vienen, hay que asumirlas y a mantener el quijotismo para la siguiente Semana Santa y el tiempo contra molinos de viento, si es precioso. El alcalde de Linares, Juan Fernández, ha sido el encargado esta mañana de inaugurar la lectura del Quijote en la Biblioteca Municipal. Una actividad cultural que se celebrará hasta el 30 de abril con una lectura completa de la obra de Cervantes y que se incluye en el programa de actividades de la fiesta del libro. Juan Fernández, alcalde de esta ciudad, ha sido el primero en participar en esta lectura compartida. Una experiencia que ya pudo disfrutar hace ahora 22 años en el Círculo de Bellas Artes de Madrid durante su etapa como diputado de Cultura en Jaén. Es una experiencia, esto. Bueno, ya yo tuve la oportunidad hace ya 20 y pico años, 22 años por ahí, 21, 22 años, siendo yo diputado de Cultura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, precisamente que se lee hasta ahora. Ya, precisamente recuerdo que me tocó después de Alfonso Guerra. Estaba hecho diputado de Cultura por Jaén, la Diputación de Jaén, Cultura y Deportes, y por eso tenía ya la experiencia, lo que ya se me había olvidado a él, los farragosos, que es el lenguaje de la época, castellano antiguo, y además es complicado, complicado un poco leerlo. Convendría mirarlo un poco antes, ¿no?, para familiarizarse un poco con la entonación y con el tipo de palabras, ¿no?, en qué tal es la lengua ágil y fluida para determinados requiebros que hace algunas palabras y cómo han cambiado, ¿no?, a la actualidad. Y bueno, siempre es una experiencia agradable que se celebre esto, porque al fin y al cabo el Quijote es algo que nos simboliza, es un referente, la obra más leída, la más extendida, es la bandera del castellano, del español, por decirlo de alguna manera, y eso, pues, hay que llevarlo a gala y seguir promocionándolo y difundiéndolo, y sobre todo el concepto. En esta vida, hay que ser un poco Quijote, si no eres un poco Quijote, te come la pragmática y te come el materialismo y el egoísmo, y, hombre, hay que tener los pies en el suelo, la cabeza sobre los hombros, porque el Hidalgo, Don Quijote, la verdad que se le iba al tarro, ¿no?, y aquí no puedes permitirte esto, y es importante mantener esa racionalidad y ese sentido común, pero hay que ver también la vida un poco como nuestro famoso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Una lectura que ha compartido con miembros de la Corporación Municipal, entre ellos la concejala de Cultura, Juana Cruz, y el teniente de alcalde, Joaquín Robles. Dióse prisa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban a caso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído. Luego que vio la venta, se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente elevadiza y onda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintaban. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo. Y a poco trecho de ella detuvo la rienda arrocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Además, este primer día para recrear el Quijote ha coincidido con la celebración del Día de la Tierra instaurado para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Un hecho que ha llevado al alcalde a hacer una reflexión. Inicia el alcalde porque le toca la cabeza y luego sigue el teniente alcalde, la concejal de la cultura, el resto de la corporación, los demás grupos políticos, vendrán chavales, estudiantes, hay gente del grupo de lectura, que hay un grupo, hay gente muy apañada aquí en la biblioteca y que forma parte de la actividad actual y además el día de la lectura del Quijote, pero además el día de la tierra, no se nos olvide. Lo decía yo antes, al principio de la lectura, que el Quijote se espantaría si viera los mares de práctico que hay en los océanos y las cosas que están ocurriendo con lo que estamos haciendo con nuestra tierra y con nuestro planeta. Un día también para la reflexión en ese sentido. Si es que seamos también un poco Quijote, en eso tenemos que ser más materialistas, no destruyamos lo que nos da la vida, que es importante. Durante estos días y hasta el próximo 30 de abril, aquellas personas que previamente se hayan inscrito subirán al estrado para leer un fragmento de la edición original de Don Quijote de la Mancha, escrito en castellano antiguo, durante 10 minutos. Una actividad que se une a otras muchas organizadas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares alrededor de la Feria del Libro, este año sin las tradicionales casetas. Este año no están las típicas casetas, parece que es una actividad que se va perdiendo por la falta de rentabilidad, la falta de gente ya, personas que se dediquen a esa actividad y demás, y una serie de factores que confluyen en esto. Entonces se ha enfatizado toda la actividad en la biblioteca, con lo cual se estimula mucho más la participación en este foro bibliotecario y se concentra en las actividades y sobre todo aprovechando las redes sociales y demás. O sea que hay un nutrido abanico de actividad en las que se puede participar y se da pie a la participación de la ciudad en estas actividades. Madrid y ahora Linares desde hace tres años son las únicas ciudades del mundo en las que la lectura de la obra de Cervantes se realiza de principio a fin. La escritora linarense, Fanny Rubio, será la encargada, como ocurriera, en las otras dos ediciones, de cerrar la actividad leyendo el último capítulo de este clásico de la literatura universal. La Diputación Provincial de Jaén convoca hasta el próximo 15 de mayo las ayudas para eventos turísticos impulsados por asociaciones. Esta línea de financiación que está dotada con un total de 108.000 euros ha permitido, según ha señalado el vicepresidente segundo y diputado de promoción y turismo Manuel Fernández, que eventos impulsados por colectivos sigan siendo posibles y se hayan convertido en una alternativa para el incremento de turistas en la provincia. En concreto, estas subvenciones están dirigidas a ayudar a estas asociaciones a sufragar el coste económico del diseño, la organización, la promoción y el desarrollo de eventos de especial interés turístico. Así, la cuantía de las ayudas que se otorgue, que podrá elevarse como máximo a los 8.000 euros, consiste en un porcentaje de hasta el 75% del coste final de los gastos subvencionables del evento. Los proyectos que se presenten a esta convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la provincia del pasado 29 de marzo deberán corresponder a eventos que se lleven a cabo a lo largo de este 2019. Asimismo, para la concesión de estas ayudas se valorarán especialmente aquellos criterios que hacen que el evento realce más y sea más importante a ojos del posible turista y visitante, como la originalidad e innovación del evento, así como la incidencia del mismo en el incremento cualitativo y cuantitativo de la oferta turística local, la repercusión económica en el territorio, el arraigo y consolidación del mismo o su vinculación con los productos turísticos provinciales. El Teatro Cervantes acogerá el próximo jueves 25 de abril un espectáculo teatral sobre la vida y obra del poeta andaluz Antonio Machado. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Linares Juana Cruz y el coordinador de la actividad y guionista del texto Alfredo Márquez han presentado este evento que se celebrará en el marco del 80 aniversario del fallecimiento del poeta sevillano Antonio Machado. Es una representación de una obra teatral Antonio Machado Caminante no hay camino cuyo guión es de Alfredo Márquez y tiene por objetivo ensalzar la poesía y la obra de don Antonio Machado el gran poeta sevillano. Alfredo ya nos tiene acostumbrados a este tipo de obras el año pasado fue Miguel Hernández el protagonista y este año aprovechando que el 80 aniversario de la muerte de don Antonio pues se ha decidido realizar esta actividad una actividad hermosísima que espero que asista mucha gente a verla y que Alfredo ahora pues nos va a decir quiénes son los que van a participar cómo se va a hacer quiénes intervienen en total y qué le impulsó a realizar esta obra y por qué don Antonio. Una representación teatral en la que tomarán parte profesores y alumnos de los institutos Cástulo y Santa Ingracia de Linares. Nuestro grupo viene trabajando siempre sobre poesía bien es verdad que empezamos solamente dos José Gregorio Trujillo el director de Musicalma profesor de música en el IES Cástulo y Alfredo Márquez también profesor de lengua en el IES Cástulo entonces pues trabajamos sobre Cervantes pero ya a partir del año siguiente empezamos a trabajar sobre Juan Ramón Jiménez posteriormente sobre García Lorca posteriormente sobre Miguel Hernández y ahora sobre Antonio Machado y hemos decidido centrarnos en poetas en la vida y en la poesía de poetas que han tenido que ver con la provincia de Jaén no hace falta que sean andaluces pero como decía un amigo Miguel Hernández digan lo que digan los de Orihuela es de Andalucía la obra tiene además un objetivo didáctico ya que muestra tanto la vida como la obra del poeta a estudiantes y este año también a los grupos de lectura de la Biblioteca Municipal de Linares quiero insistir en el objetivo que decía Juana que nuestro objetivo es didáctico por tanto queremos mostrar tanto la vida como la obra a quién fundamentalmente a los estudiantes de secundaria fundamentalmente pero a partir del año pasado alguien nos indicó que había un grupo importante al que también podríamos dirigirnos que era sobre todo a los grupos de lectura y a nosotros nos ha encantado en esta ocasión trabajar muy intensamente con ellos con los grupos de lectura no se podemos dejar de lado que la Biblioteca de Linares controla 33 grupos de lectura eso es inaudito eso es una cuestión insólita en el yo creo que en el conjunto del Estado español y cada grupo yo formo parte de uno de ellos cada grupo con 20 o 25 personas conforma un grupo enorme de gente leyendo por tanto hasta cierto punto la función de las siete y media de ese día es una especie de homenaje a estos grupos de lectura bien nuestro objetivo es pedagógico decía por tanto nos interesa que quienes vayan a vernos entiendan de la manera más perfecta posible la poesía la poesía no es un texto fácil ni siquiera es un texto de masa en mi experiencia en los centros educativos ni siquiera el profesorado de lengua es un ávido lector de poesía en todo caso lectores circunstanciales de poesía pero a pesar de todo estamos mamando poesía continuamente con la publicidad por ejemplo o con la música continuamente bueno a pesar de eso no somos ávidos lectores de poesía a pesar de por tanto como no somos ávidos lectores de poesía no estamos preparados para poder entender la poesía y nuestro objetivo es facilitar esa lectura esa comprensión ¿cómo lo facilitamos? pues con un texto dramático con el texto poético por supuesto con imágenes siempre en nuestra obra acompañan imágenes a toda la representación y con la música habrá dramatización y mucha poesía pero también música con Marcos Leiva Carlitos Hojas y la voz de la concejala de cultura Juana Cruz que tomará parte en una representación en la que también participa el alumnado del ciclo formativo de imagen personal y estética del Instituto Inilce quienes participan en esta representación en su preparación y en su ejecución pues son mucha gente en primer lugar tenéis ahí alumnado del IES Santa Engracia y del IES Cástulo que son los que protagonizan fundamentalmente la obra los que recitan los poemas también son alumnados y nosotros también y el profesorado también participa es un conjunto casi siempre los que cantan hablamos ahora después la música electroacústica también es nuestra es decir los ambientes también es nuestra son de Antonio Huerta que lo conocéis porque participa en la Sudetalía es el que hace también la música pero fuimos nosotros los descubridores trabaja con nosotros desde mucho antes que con la Sudetalía y las imágenes también las prepara otro del grupo que es profesor de inglés es que ¿dónde lo tengo? Francisco Martínez Paco Martínez y quiero decir que también hay otro instituto que siempre participa con nosotros que es el IES Imilce el IES Imilce su ciclo formativo de imagen personal y estética siempre han estado dispuestos para colaborar con nosotros en esto siempre han estado con nosotros cantando y tocando Juan Ballestero a la guitarra y Marcos Leiva por tanto se lo agradecemos un montón que sigan haciéndolo y en esta ocasión hemos querido yo tengo casi como compañero en la escuela de idiomas a Carlitos Hoja y le planteé el proyecto y él se interesó por por hacer algo con un poema y ha musicado un poema que lo veréis y planteándole este proyecto a la concejal de la agricultura pues no lo llevaba yo preparado pero surgió la chispa en fin nos enamoramos los dos y Juana va a cantar también en la obra La época en la que Machado estuvo impartiendo clases de francés en Baeza es el periodo vital y creativo que se recreará en esta obra divulgando así la presencia del poeta sevillano en la provincia de Jaén y haciendo atractiva su poesía a la ciudadanía sin distinción de edad además dos de sus poemas han sido interpretados con imágenes por distintos artistas para que puedan ser mostrados en una futura exposición itinerante durante la celebración del aniversario del fallecimiento de Antonio Machado le hemos presentado los uno o dos poemas a distintos artistas plásticos de nuestra ciudad y fuera de la ciudad y ellos han interpretado con imágenes esos poemas de tal modo que en la presentación en las imágenes que aparecerán durante la obra aparecerán esas imágenes y además las que podamos porque todas va a ser imposible por la calidad de las imágenes que nos han enviado las que podamos las vamos a reproducir y ampliar para convertirlas en una exposición que estará en el Teatro Cervantes el día 25 y irá pasando por centros educativos y por asociaciones de vecinos durante los días posteriores nos queda año pues del 80 aniversario para que vayan pasando por las asociaciones de vecinos por los grupos de lectura por la biblioteca también va a pasar etcétera y hay cosas muy bonitas y yo voy a intentar no olvidarme de ninguno porque estoy muy agradecido a ello Germán Ayala voy a intentar decirlo por edad Germán Ayala Santiago Tirado Juan Carlos Coza Rafael Ariza Francisco Galvez Francisco Martínez Antonio Jerez Ana Karina Flat Alexandra Kuzmenko que es una estudiante de historias de bachillerato de arte Marisol Peñafiel que vive en Alcalá de Henares pero que ha expuesto aquí en Linares no hace mucho y creo que no me olvido de nadie si me olvido pues me va a perdonar de este modo el próximo jueves 25 de abril el Teatro Cervantes acoge este evento cultural con tres funciones dos por la mañana para estudiantes donde participarán la mayoría de los centros educativos de la ciudad entre los que estarán 25 alumnos de sexto de primaria y una función a las 19.30 horas para los grupos de lectura de la Biblioteca Municipal de Linares las entradas pueden adquirirse en la librería entre libros es tiempo ahora de resumir en titulares las noticias del día la hermandad de la resurrección y amor ponía fin a una complicada semana santa en Linares a consecuencia de la lluvia la semana de pasión ha sido un revulsivo económico para el comercio y la hostelería de la ciudad Juan Fernández inauguraba esta mañana la lectura del Quijote en la Biblioteca Pública Municipal la Diputación convoca hasta el 15 de mayo las ayudas para eventos de interés turístico un espectáculo teatral recreará la vida y obra del poeta andaluz Antonio Machado en el Teatro Cervantes hasta aquí las noticias por hoy volvemos mañana martes con más información gracias por seguirnos y hasta mañana muy buenas noches gracias por ver el video Gracias.